Y tiene detrás de ti una larga historia que empieza en diversos puntos del blog. Aunque como sabemos, todas las variedades de Jolly Walker provienen de las distintas regiones de la ropa. ¡Ay, Escocia! Parece lejana, pero está más cerca de lo que se imagina. Tomen su vaso con ambas manos. Acerquenlo a su rosa. Cierren sus ojos. Aspiren profundamente. Un toro vaso de Jolly Walker's Black Lake condensa el poder de los mares del oeste y las sutiles fragancias de los bosques de la tierra. Por su materia prima, los whiskeys pueden ser. Sin duda es malo, si están hechos solo de cebada. Sincere el grape se compone de cebada en diversos granos. Y blend. Y se mezclan diferentes whiskeys de malta y de granos como Jolly Walker's Black Lake. El blend es el alma de Jolly Walker's Black Lake. Una serie única de sabores y sensaciones que mandan de lo más suave hasta lo más intenso y que ningún otro whisky puede igualar. Pero solamente hay una forma de saberlo. Tomen un sorbo y manténganlo en su boca durante unos segundos. Ya lo hice. En este momento, diferentes estratos se están abriendo en su paladar. Es en un destello de frutas frescas. En un fondo de madera, si querés. Y al final, un fuerte carácter ahumado. Esta es la magia detrás de Jolly Walker's Black Lake. Este sabor que aún conserva en la boca comienza con un pequeño grano de cebada. Los whiskeys de malta siguen un minucioso proceso de elaboración con cinco etapas. Pateado, maceración, fermentación, destilación y alejamiento. El resultado es un whisky intenso que mezclado con otros más neutros da origen al sabor único de Jolly Walker's Black Lake. De que olvidé de papel del tiempo. Son cerca de 40 las variedades que componen a Jolly Walker's Black Lake. Cada uno tiene que esperar por lo menos 12 años para adquirirse carácter propio que le aporta profundidad, intensidad y más sabor a la mezcla. Una vez que los whiskeys contenidos en esta suarrica han logrado la madurez necesaria empieza el trabajo de una figura fundamental el Master Blender. Y a lo que por su agudo sentido del olfato él deberá mezclar las variedades para crear un producto único. El Master Blender es un alquimista. Con diferentes mezclas siempre deben obtener el mismo cuerpo color, sabor y aroma. ¿Eso es para lograrlo? Saber que mezclar no es deboza sino destacar lo mejor de cada componente. Estamos por terminar y aún hemos hablado de nuestro primer Master Blender John Walker. En su pequeña tienda de filmar, Los Scotia John empezó a aplicar en el whisky su conocimiento para mezclar té y así creó los primeros blends. Su hijo Alexander heredó la obsesión de su padre y cuando tomó las riendas del negocio se impuso la meta de crear un blend insuperable. Ese mismo blend es el que se sigue produciendo hasta el día de hoy. Lo que pocos saben es que como ustedes o como nosotros John Walker Black Table también tiene corazón. Bueno, en el mundo del whisky llamamos corazón al whisky más importante de la América. No necesariamente es el que se presente en mayor cantidad sino el que define el carácter del producto final. Vamos a comprobarlo. Sí. Come otro sorbo de su base. ¿Es una nota suave que envuelve los demás favores? Es el cartoon el corazón de John Walker. Es una tedosa malta de Space Tide que introduce sutilmente a las poderosas maltas de Island de las Highlands y de las Lohans así que prácticamente ustedes vienen a toda Escocia en su paladar. Esa mezcla de whisky de las costas este y oeste de Escocia es la que hacen de John Walker Black Table el número uno con una sencilla razón y de más sabor que cualquier otro whisky de su categoría. Y hablando de sabor por favor den un último sorbo a su base. Permítanos despedirnos con este inigualable sabor de boca. Muchas gracias por compartir con nosotros el mejor whisky del mundo. John Walker Black Table. La una. La otra.